Después de dos años aproximadamente de espera, la Municipalidad de Puerto Balas logró concretar la tan añorada entrega y puesta en marcha de las alarmas comunitarias para la Junta de Vecinos Verbo Divino. Serán muchas las familias que se verán favorecidas con estas alarmas, que aparte de entregar tranquilidad y seguridad, permitirá la buena comunicación entre ellos y la coordinación a la hora de actuar, mejorando la convivencia en el sector. Contento que se haya materializado este proyecto que beneficia a todo este sector y nos ayuda a combatir la delincuencia y a tener medidas en caso de emergencia que tengan todos los vecinos. Así que le damos las gracias a las autoridades por el apoyo que nos han brindado y que es un progreso para el sector y en general para la comunidad portuera. Bueno, yo creo que se venía arrastrando un par de años, pero al final lo importante es que ya se materializó y se concretó y estamos muy contentos. Realmente feliz. Estábamos anhelando que se concretara porque habían habido algunos problemas, pero Dios, gracias, esto se ha finalizado en muy buena forma. Agradecemos a las autoridades y todas las personas que de una u otra forma han participado en ellas. Indudablemente lo sentimos muy satisfechos las tres personas que colaboramos con este proyecto y bueno, estamos felices hoy día porque lo estamos inaugurando junto con el alcalde y fue un trabajo arduo, pero bien coordinado con la municipalidad y con la empresa ejecutora. El año pasado se perdió el proyecto. Salió en julio las platas y en diciembre no se hizo y lo perdimos. ¿Qué implicaciones tienen? No sé, políticamente seguramente habría algún problema, pero nosotros esperamos las platas y las platas se perdieron. Pero era contento, te dan vuelta a la página y ahora es feliz. Ahora damos vuelta a la página y lo logramos antes del fin de año, que es lo que queríamos. El alcalde Álvaro Berger señaló que la entrega fue posible tras concretarse el proyecto adquisición e instalación de alarmas comunitarias presentado por el municipio y que busca disminuir delitos como robo en viviendas a través de la implementación de una estrategia comunitaria de prevención. Sí, muy contento porque hoy día lo que estamos inaugurando es un proyecto que se amplió, que no estaba considerado a todas las viviendas de este sector, del verbo divino, y porque en definitiva hemos trabajado en conjunto con los dirigentes de este lugar y con los vecinos del mismo para que hoy día estemos inaugurando justamente este gran proyecto de seguridad, pero que también te permite convivir entre cada uno de los vecinos y tener una interacción mucho más inmediata al respecto de algún accidente que pueda existir en este lugar. Por lo tanto nos sentimos conformes, contentos. Este es un proyecto que se viene anotando hace dos años y medio más o menos y que lamentablemente la administración anterior no lo concretó porque no cumplió con los requerimientos y tampoco con el desarrollo administrativo que esto procedía. Pero nosotros lo hemos levantado, lo hemos ampliado y lo hemos hecho hoy día parte justamente de la Junta de Vecinos del Verbo Divino, gente que se encuentra muy contenta, muy satisfecha por la gestión que hemos hecho en colaboración claramente con cada uno de los habitantes de este lugar. Finalmente los propios vecinos señalaron que esto les permitirá conocerse más como vecinos y saber qué tienen que hacer en caso de robos, accidente o cualquier cosa que pueda ocurrir, además de dar oportuno aviso a las autoridades policiales que les permita identificar o detener a personas extrañas que estén rondando el sector en forma sospechosa.